La Virgen Santa Por su gran amor Y la Virgen Santa Le canto al Señor Dándole las gracias Por su gran amor Al humilde Dios levantará Al soberbio lo derribará Al hambriento le dará su pan Y a los ricos los despedirán Y la Virgen Santa Le canto al Señor Dándole las gracias Por su gran amor Y la Virgen Santa Le canto al Señor Dándole las gracias Por su gran amor Desde siempre Dios nos eligió Para ser testigos de su amor Su misericordia y su bondad Con nosotros siempre estarán Y la Virgen Santa Le canto al Señor Dándole las gracias Por su gran amor Y la Virgen Santa Le canto al Señor Dándole las gracias Por su gran amor Dándole las gracias Por su gran amor